Nuestro problema, más allá de las circunstancias diarias por las que pueda atravesar el gobierno de Pedro Sánchez, las presiones a las que le puedan someter Esquerro Junts, la presencia de Bildu en la coalición de gobierno, más allá de todo eso, el cáncer del Estado de Derecho hoy en España se llama Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Frippi. Los magistrados del sector progubernamental del tribunal tienen disciplina de voto, PAMAS la van a romper y votarán siempre lo que diga Cándido Conde Pompido, que es el presidente del tribunal, que está en conexión política con el gobierno. En estas condiciones, que a nadie le sorprenda que el Partido Popular un día decida no recurrir nada más al Tribunal Constitucional, que a nadie le sorprenda y que nos esperemos a que venga un nuevo tribunal. Ni la amnistía, ni la ley de amnistía. Pues, no voy a precisar tanto, pero que a nadie le sorprenda que el Partido Popular no recurra al Tribunal Constitucional un día, que tomemos esa decisión. No la hemos tomado, pero que a nadie le sorprenda si un día la tomamos. Insisto, el cáncer del Estado de Derecho hoy se llama Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pompido. Y algún día puede que el Partido Popular acabe planteándose no ofrecerle la posibilidad de pronunciarse en ninguna sentencia, porque el descrédito en el que están cayendo es... Histórico.